Buenas noches, es un gusto saludarles, qué bueno que podamos estar uno para las ocho, eso es un eso son personas de oro, ¿Verdad? Uno para las ocho, eso es increíble, ¿Verdad? Me encanta, me me parece excelente y me parece una virtud muy 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 próxima a lo que debemos en este caso estar siempre generando, estableciendo y por supuesto mejorando siempre en todos los ambientes, ¿Verdad? Gracias por estar uno para las ocho, ¡Wow! Ya las ocho, las ocho con uno, me voy a recordar de esos tiempos que estaba en la radio, imagínense, yo estuve en el ochenta y nueve punto siete del FM hace hace rato, ¿Verdad? Hace ratitos, entonces, pero qué me alegro verles, ¿Verdad? Vamos a tener un tema ahora transversal, es un tema transversal que abarca varias temáticas, pero no sin antes recordarles siempre que es importante su cámara encendida, ¿Verdad? Por seguimiento de Insafor, y por supuesto vamos a tener una conferencia al inicio, y vamos a tener, vamos a pasar lista al final, ¿Verdad? Siempre me gusta poder escucharle, ocupamos una metodología andragógica, es decir, educación para adultos, con un refuerzo participativo al final, ¿Verdad? Muy próximo a lo que es una educación de primer mundo, ¿Verdad? Digo muy próximo porque no podría decir que educación de primer mundo, porque sería muy, 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 ¿Verdad? De decir eso, pero es así, ¿Verdad? El refuerzo participativo es básico, la conferencia es básica, la interacción es básica, pero sobre todo la construcción del aprendizaje es personal, indudablemente, a través del autoconocimiento. ¿Cómo logro el autoconocimiento, Marvin? Es sencillo, el autoconocimiento es que si de repente hay alguna palabra, algún, alguna línea teórica que de repente no la tengo dentro de mi estándar, ¿Verdad? De vocabulario dentro de los mismos, esto de repente lo anoto, yo casi siempre hago eso, ¿Verdad? En mi teléfono anoto la palabra, averiguo cuál es su etimología, ¿Verdad? Una palabra puede tener cinco, siete significados dependiendo de los contextos, ¿Verdad? y veo cuál es su uso. Asimismo, me permito establecer un acercamiento claro de qué es lo que realmente sostiene, cuál es el fundamento. Lo segundo es la autoexploración. ¿Cuáles son las fuentes? Debo buscar fuentes que me permitan tener sólidez, la autoexploración. Y por supuesto, la última que es la autoformación. ¿Cómo lo pongo en práctica en algo muy propio mío? ¿Verdad? Puede tener en este caso al experto más grande frente presencial virtualmente, pero si usted no lo inyecta, como lo decían en el grupo anterior, la actitud tiene mucho que ver. Es por eso que para una competencia es importante cierta parte, ciertamente la parte cognitiva, pero también la parte actitudinal. Esa desenlaza completamente. Suplicarle siempre lo que es su cámara, ¿Verdad? Encendida y indudablemente el tema de ahora, extraversal. ¿Por qué digo que es extraversal? Porque habla sobre el establecimiento de objetivos y planes de mejora. Extraversal porque nos permite en este caso ver lo que son planes, ver lo que es estructura, ver lo que es sistemático, ver lo que son estrategias, ver lo que son tácticas, ver lo que son proctor, ver lo que son indicadores, ver lo que son niveles de verificación. Es decir, atraviesa completamente todo el proceso, proceso de selección, proceso de búsqueda, ¿Verdad? Perfiles de puesto, establecimiento. Es decir, nos permite crear esa estructura mínima necesaria sin que ésta pueda, en este caso, evadir todo el proceso. Nunca va a ser demasiado el conocimiento. Siempre será vital la posibilidad de siempre entender, comprender, asimilar, buscar, preguntar. No es malo estar en, 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 no estar de acuerdo con algo en un proceso formativo, todo lo contrario, ¿Verdad? De, de las inquietudes es que nace el conocimiento, de las preguntas son las que nacen, ¿Verdad? De repente hay líneas que de repente digo aquí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Exactamente, de ahí se construye. Y nunca será, en este caso, acá nunca tendremos una verdad absoluta, porque las verdades absolutas en este caso, pues no se manejan en la parte formativa, ¿Verdad? Las verdades absolutas no están acá. Aquí estamos de acuerdo a los enfoques, de acuerdo a las premisas, a directrices, a, a técnicas, ¿Verdad? A métodos que de repente nos puedan permitir establecer un acercamiento mucho más preciso de aquellos elementos que se vuelven mucho más a, 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 apreciados, ¿Verdad? Por los contextos, por las empresas, por los organismos, por los actores, ¿Verdad? Y qué interesante es poder conocerle, entenderle y precisarle. Es por eso que la agenda de esta noche estará basada sobre eso, ¿Verdad? Desarrollaremos siempre una conferencia, luego de la conferencia pasaremos lista, esperaría una participación suya al momento de mencionar su nombre, ¿Verdad? Yo hago el check ahí de su, el listado, y me permito escuchar el aprendizaje en los adultos, es, ¿Cuándo es un adulto? Cuando pasan los dieciocho, ya es, ya es un adulto, ¿Verdad? Es un adulto de acuerdo a nuestra ley. Entonces, educación andragógica y precisión. Bienvenidos y bienvenidas, ¿Verdad? Ocho y cinco de la noche, creo que ya estamos una buena cantidad, siempre suplicarles, ¿Verdad? En este caso, que su cámara pueda estar encendida por normativa de Insaforo, nos piden en este caso siempre tenerla encendida, y por supuesto, permítame en este caso el poder compartir con ustedes la conferencia que este día tenemos, una conferencia única, es una conferencia muy práctica, estaremos en este caso abordando durante esta semana un caso, resolveremos, hemos tratado de siempre aproximarnos a realidades, ciertamente tenemos fundamento, pero la realidad es la que también nos sustenta. Entrelazar las dos posturas nos obliga a ver de frente a la realidad. No hay mejor cosa que poder platicar con la realidad, ¿Verdad? Más que poder leer un libro, más que, sino a lo que nos enfrentamos todos los días, ¿Verdad? Nosotros nos vamos, vamos más o menos dos, de dos a tres empresas, cuatro empresas, dependiendo del tamaño, estamos visitando en el mes, y podemos más o menos ver la prerrogativa de acuerdo a la temática, de acuerdo, y en este caso, en el área de talento humano, de recursos humanos, es una área muy sensible, pero muy necesaria, muy amplia, pero muy estratégica, muy precisa, pero debe ser muy metódica, y es por eso que ahora me permito en este caso el poder compartir con ustedes este tema, ¿Verdad? Dentro del reclutamiento y selección del personal, el establecimiento de objetivos y planes de mejora. Antes de poder colocar el tema en su esplendor acá con la presentación, quiero que usted identifique, cuando hablamos de objetivo, la palabra clave es logro. La palabra clave de un objetivo es logro. Usted habrá visto los smart, ¿Verdad? Todo lo que, pero la palabra clave es logro. Es escuela nueva, dos mil ocho, es una escuela trascendental que nace de la evolución de una crisis, ¿Verdad? A partir del dos mil ocho, por eso de repente tendrá pensamientos, hay diferentes opiniones que trazan del dos mil ocho hacia atrás, pero nosotros estaremos apostando del dos mil ocho para acá. ¿Qué significa? Que alguna biografía, pues no es que esté descontinuada, pero sus principios únicamente son los pilares, pero las realidades ya no responden a eso. Como después de la pandemia, son, hay realidades diferentes, ¿Verdad? Hay realidades diferentes. Hay unas multinacionales que están cometiendo un grave error. Están tratando de evadir una realidad en la cual no podemos dejarla de un lado. Está habiendo una multinacional, están obligando a su personal a volver presencialmente. Es porque de repente no han colocado los niveles mínimos necesarios de indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia para la parte virtual. La parte virtual es totalmente diferente a la parte presencial, totalmente diferente. Es por eso que cuando hace un mes estábamos en un, me invitaron a un webinar, ¿Verdad? Había más o menos como unas cuatro mil personas conectadas en el webinar y discutía con un representante de educación media y superior la diferencia de lo que es en este caso la educación virtual y la educación, en este caso, presencial. Lo mismo pasa con el área de talento humano. Tienes que saber que hay grandes diferencias entre los objetivos y los planes de mejora. ¿Cómo los establece? Si los establece desde, desde una perspectiva propia o desde una perspectiva filosófica o desde la perspectiva empresarial, desde una perspectiva humana. ¿Cómo la establece? Tiene que saber cuál es la óptica con la cual usted la establece y eso le va a permitir saber cómo operarla. Teniendo claro eso, entonces déjeme un poco compartir, no sin antes recordarle que su cámara será crucial en el proceso de poder establecer un vínculo directo dentro de lo que INSAFOR nos pide. Establecimiento de objetivos y planes de mejora. Dos palabras grandes, claves, funcionales, pero no en este caso olvidadas. El establecimiento, los objetivos y los planes de mejora. Déjeme un poco ver cómo estará nuestra, nuestra dirección. Nuestro objetivo va a ser conocer este establecimiento de objetivos y los planes de mejora. Vamos a describirlos para que al final podamos identificarlos. Si usted ve, buscamos siempre una competencia mínima. ¿Por qué? Porque la competencia mínima me obliga a tener por lo menos un escalón y ese escalón me hace la fundamentación de las demás competencias. Entonces déjeme un poco partir del fundamento que es el establecimiento de objetivos y planes de mejora. ¿Cómo lo puedo yo fundamentar? Bueno, el establecimiento de objetivos y planes de mejora es un proceso fundamental en cualquier organización, empresa, institución, identificando cuáles son las metas. Las metas para poder ser diseñadas, las metas para poder ser establecidas. Y cuando tenemos metas y tenemos objetivos, podemos saber que podemos acudir a las problemáticas. Y cuando tenemos las problemáticas, tenemos objetivos, tenemos metas y tenemos las problemáticas, entonces, hasta entonces tendrían que salir el diseño de las estrategias. Usted bien sabe que el diseño de una estrategia dentro de un proceso, cualquiera que fuera esta, tiene que nacer de una necesidad, de una problemática. Entonces el diseño de las estrategias responde al objetivo y las metas, sí, pero con el insumo de las problemáticas, con el insumo de la necesidad. Entonces diseñó una estrategia para lograr un desempeño y un resultado de acuerdo a la problemática o a la necesidad presentada. Es un error craso, es un error fundamental y es por eso que solamente algunas empresas tienen sus planes estratégicos o sus planes donde desarrollan estrategias y no son funcionables, las tienen guardadas o no las operan. ¿Por qué? Porque las estrategias únicamente la bajaron de internet, alguien se le ocurrió, únicamente escribió y la estrategia es una solución a una problemática. La estrategia es una respuesta a una clara necesidad, pero cuando ya tengo establecido el objetivo, cuando ya tengo establecido la meta y identificado cuál es el problema. No antes, no puede existir. Entonces, ¿de qué me va a salir entonces una estrategia, Marvin? En el caso del diseño de un plan de mejora, pues de un diagnóstico, es sencillo. Los diagnósticos me obligan a diseñar estrategias. Marvin, perfílemelo nuevamente, por favor, porque me he quedado en el punto y aparte. Bueno, el establecimiento de objetivos y los planes de mejora ciertamente se fundamentan en una organización cuando identificamos claramente las metas y si éstas deben ser claras, es decir, el alcance, hasta dónde voy a llegar. El objetivo es qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr, ¿sí? El establecimiento del objetivo, pero cuando identifico la meta es cuál es el alcance y le digo una de las etimologías de la meta. La meta era un sistema de medición, ¿verdad?, que se utilizaba y se le llamaba en este caso meta, ¿verdad?, pero en su palabra original y era porque se lanzaba una piedra y la piedra en este caso era un sentido de medición. Yo lo alcancé a ver, mis abuelos eran, en este caso, bueno, mi abuela era cafetalera, mi abuelo había nacido en Estados Unidos y él venía y ellos medían, un día se le olvidó el cumpleaños de él, aquí le decían el mandadero, el que cuidaba, en este caso, la hacienda de ellos. Recuerdo yo, siendo un niño, que fui con él y le dijo, mira, José Ángel, se me olvidó, te voy a dar un regalo, toma esta piedra y lanzala y el lugar donde vos querrás, eso va a ser el regalo tuyo. Guau, imagínese, si no era generoso en ese momento mi queridísimo abuelo y aquel ni lento ni perezoso lo tiró y hasta donde llegó en forma cuadrada fue, en este caso, su regalo. Uno de los principios de las metas nació ahí, es el alcance, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? Esa es una meta. Entonces, para establecer dentro de un plan de talento humano, primero debo de preguntarme qué es lo que quiero lograr y luego hasta dónde va a llegar eso, cuál es el alcance. Cuando ya tengo eso, tengo que tener un diagnóstico para el plan de mejora y para el establecimiento de los objetivos, tengo que tener un diagnóstico. ¿Para qué? Para diseñar las estrategias. No puede usted diseñar estrategias, pero es que es lógico que aquí se necesite. La lógica no opera si no es a través de un instrumento y el instrumento es un diagnóstico. Los diagnósticos son instrumentos técnicos que me ratifican quizás lo obvio, quizás lo que para nuestra forma analítica muy salvadoreña o centroamericana o latinoamericana, nos certifican si es eso. Porque probablemente nuestra manera de pensar no puede ser quizás la de los otros. Entonces, la identificación de las metas debe ser clara, ciertamente. Debemos saber hasta dónde vamos a llegar, pero qué es lo que queremos lograr. No sin antes tener un diagnóstico. ¿De qué hago el diagnóstico? ¿De los perfiles de puesto? ¿De las necesidades? ¿De qué necesita, en este caso, la empresa? Por ejemplo, el establecimiento de objetivos y planes de mejora. Yo tengo un cliente que es una financiera, probablemente muy grande, y establecimos en este caso cuáles eran sus objetivos y sus planes de mejora. Y me dice, vamos a hacer esto. ¿Y el diagnóstico? No, no lo hemos hecho. Hagamos el diagnóstico. Y en el diagnóstico arrojó algo tan elemental en el para el objetivo y para la meta, que era que los clientes se quejaban que cuando llegaban al banco, en este caso, quien nos atendía y les daba los pormenores, era el encargado de vigilancia. Y él no es un especialista en atención al cliente. Él no es, en este caso, alguien que está, él está para la seguridad. Y es por eso que hubo un, un, si ustedes se recuerdan, esto hace siete años más o menos, hubo un, lo que llaman trap, ¿verdad? Es un cambio de giro, ¿verdad? Rápido sobre la premisa de poder colocar personas especializadas que pudieran orientar. Eso aumentó la efectividad en un porcentaje mayor del 15%. Y usted sabe lo que es el 15% en una empresa muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque me permitió a mí establecer una clara referencia de diseño de estrategias para un mejor desempeño y resultado. Entonces, implica entonces esto, que al definir nuestras metas, indudablemente, mi objetivo y tener claridad de cuáles son las necesidades y cuál es, en este caso, el causal y cuál es la problemática, puedo yo tenerlo a través de un diagnóstico y con ello poder impulsar un establecimiento muy preciso de los objetivos y un plan de mejora. Teniendo este fundamento, entonces me voy a dedicar a perfilar claramente los planes de mejora. ¿Y cómo así? Déjeme un poco hablarles de los planes de mejora. Algunos de ellos, algunos de ellos que no son más que a planes de mejora que usted ya tiene, planes de desarrollo del talento. Y estos, le voy a ser muy honesto, algunos de estos, por no decir todos, el 100%, nosotros los hemos utilizado en diferentes empresas. No en este orden, sino que cada uno responde a una idiosincrasia, a un contexto, a una realidad. Nosotros lo hemos ocupado. Por ejemplo, el plan de desarrollo del talento, este plan se centra en el desarrollo y crecimiento de los empleados, brindándoles oportunidades para adquirir nuevas habilidades y competencias que sean relevantes en el rol que ellos van a desempeñar o que están desempeñando y en aquellos puestos de futuro. Ojo en esto. Más adelante lo retomamos. Esto va a construir a una motivación y a una retención del talento. Y tenga claro que es el engage claramente ahí. No solo voy a propiciar la competencia relevante para su actual rol, sino que voy a tratar de colocar alguna habilidad para un futuro puesto. Esto me permite a mí tener una motivación y una retención de talento. Y eso es importante. Es decir, una empresa, por ejemplo, nosotros teníamos tenemos alrededor de siete empresas que tienen que ver con tecnología, pero en una claramente que la tengo acá muy precisa. Desarrollamos un proceso en donde implementamos un plan de desarrollo de talento que ofrecía una capacitación en nuevas tecnologías. Y le agregamos un apéndice muy preciso de habilidades digitales en los empleados que no tenía en este caso formación la empresa. Es decir, algo de futuro. Lo que les permitía mantenerse al día en el entorno tecnológico y saber cómo la empresa iba a ir desarrollándose. Esto motivaba a la gente. Y lo desarrollamos de esa manera. Por ejemplo, lo que en ese momento fue el tipo de fibra. Nos referimos a una empresa que es cliente nuestra y que su uno de sus cinco niveles ellos lo ocupan en la parte de la fibra. Entonces cómo estable cómo establecieron ese margen. Entonces es a través de eso. Entonces al empleado le dábamos ciertamente esa formación, pero le dábamos el que podía ser el inmediato superior. Significa que algunas habilidades ya las tenía. La segunda, el segundo plan de mejora es el plan de transformación digital que está muy de moda, ¿verdad? Y hace tres años, antes en este caso de la pandemia, estamos hablando de 2019, había sido un espacio donde había una conversión, pero exactamente 2021 nos permitió en este caso el despegue claramente. Y ahora, que en este año, en este caso floreció completamente a través de la inteligencia artificial, que es en la que estamos trabajando directamente. Es decir, hay muchas organizaciones que están adoptando planes de transformación digital. Nosotros estamos trabajando en dos empresas en este momento donde todo se va a hacer digitalmente. Usted lo sabe muy bien. Algunos de ustedes están trabajando sobre la factura electrónica, ¿verdad? Y esto le va a permitir optimizar los procesos, mejorar la experiencia del cliente. En esto va vinculado la transformación digital. Usted va formando a su gente y este plan puede abordar implementación de nuevas tecnologías y la formación del empleado. La automatización de la empresa y la formación del empleado. La digitalización de las operaciones y la formación del empleado. La formación, cuando es innovadora y cuando tiene que ver con experticia muy propia, aún cuando no sea un técnico, eso hace un engage claramente. Por ejemplo, tenemos una financiera que está pasando por esa etapa. Ha comenzado exactamente desde el mes de marzo, ¿verdad? Y un banco que se va a transformar digitalmente en la creación de una plataforma en línea, ellos lo tienen, pero van a transformarla porque su plataforma actual, en este caso, es muy frágil ante, en este caso, situaciones muy propias de la tecnología y su aplicación móvil va a ser muy competitiva para la implementación de lo que ya tienen, que son chatbots y van a brindar una asistencia directamente en forma combinada con los clientes en tiempo real. Esta es una, un plan de mejora y es algo muy atractivo porque en esto entra la parte formativa y cuando entra la parte formativa, usted puede tener una radiografía de la empresa y le encanta, y es un engage, porque no hay mejor engage que ver cómo se desarrolla y va creciendo una empresa, porque le permite a usted saber que hay futuro ahí. Y es por eso que nos lleva a hablar del tercer plan de mejora. Es un plan de desarrollo de habilidades del futuro. Tiene que ver con el primero que hemos estado viendo. Con todo esto de los avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral, las organizaciones siempre debemos estar adoptando planes de habilidades, en este caso, para el futuro. Por ejemplo, en empresa que su servidor tiene, acabamos de estar en la semana pasada, comenzaron ellos con un plan de liderazgo y gerencia digital. Es decir, la gente, aun cuando hace una labor diferente a la cual se le está capacitando, se le están dando herramientas para que en determinado momento, cuando exista el desarrollo, verdad, claramente y la evolución, tenga la posibilidad de poder ascender y asegurar que los empleados tengan roles emergentes. Y cuando decimos roles emergentes, son cuando ya tenemos la posibilidad de decir, la persona tiene la competencia, la habilidad y la experticia. Y esas habilidades digitales pueden traer, en este caso, soluciones muy pragmáticas. Y nosotros la brindamos directamente a través de consultorías, a través de lo que una empresa debería de vender habilidades de futuro. Si usted no vende habilidades de futuro, entonces hace que el engage sea muy, 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 muy barco. Esto debe de ir desde un curso básico hasta lo que es el conocimiento de inteligencia artificial. Por ejemplo, alguien que no tiene su WhatsApp business, pues está muy mal, porque debería de saber que es una presentación. Nuestros empleados deben de sentirse orgullosos de pertenecer a eso. Es un plan de mejora. Un plan de mejora. Ah, lo mismo es en la empresa, lo mismo da. Eso es parte de la identidad que nosotros deberíamos de generar. Por ejemplo, un plan de mejora que me encanta a mí siempre que nosotros lo implementamos es el de gamificación para el aprendizaje y desarrollo. Usted sabe que la gamificación es, en este caso, tradúzcalo, es un parte de juego, ¿verdad? Entonces, la gamificación es el uso de elementos de juego. Nosotros tenemos dos software que tienen, en este caso, claramente son licencias, ¿verdad?, que nosotros las hemos comprado y tienen, en este caso, la posibilidad de tener claridad sobre aumentar habilidad, aumentar percepción. Los planes de gamificación buscan motivar a los empleados y hacer que sus, en sus actividades de capacitación y desarrollo tengan desafíos. Si usted no tiene desafío, por ejemplo, en estar en esta capacitación, si usted no ha desafiado claramente, pues yo creo que está perdiendo el tiempo. Y le voy a decir algo, cuando llegue la realidad y a usted le enfrenten a tratando de presentar planes de mejora y usted no tenga una respuesta, pues, sinceramente, de afligirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa directamente debería de ofrecer algo diferente, algo innovador. A mí me gusta cuando el empresario me dice, Marvin, quiero que me ofrezca algo diferente al año pasado. ¡Wow! Eso es un reto, porque la gamificación debería ser un engage para nosotros. Aun cuando sea adulto, al adulto le gusta jugar y en la parte tecnológica es uno de los nichos en los cuales usted debería establecer. No solo segmenta, no solo tiene el nicho, sino también puede crear su tribu. Ese es el especial. Nicho, ¿verdad? Segmentación y al final tribu. Es decir, la especializa. Comience con un grupo pequeño. No es necesario comenzar con un grupo grande. Y eso le presenta un plan claramente motivacional de mejora. Déjeme entonces mencionarle el no menos importante. Quinto, plan de mejora. El que está basado en proyectos y en equipos de autogestión. Este lo conoce usted. Es decir, un plan que impulsa la creación de equipos autónomos y flexibles que organizan el entorno de proyectos específicos. Los equipos tienen una libertad de tomar decisiones y gestionar su trabajo de manera autónoma. Le voy a poner, antes de ponerle el ejemplo de la empresa que hemos trabajado, le voy a poner de la empresa de su servidor. La gente que tengo bajo mi tutela, ellos en este caso han formado un equipo de mejora sobre cuál es, en este caso, el brief que van a utilizar para contestar los teléfonos. Tienen también, en este caso, la gestión clara de cuál es la habilidad que deben de manejar ante un conflicto directo con personas, en este caso, a través del teléfono. Eso le va a permitir tener libertad de saber qué hacer, qué decir y cómo hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que ve la parte, una de sus líneas es el marketing digital y ellos implementan, en este caso, equipos multidisciplinarios. Es una empresa donde su servidor trabajó, es una agencia de publicidad y es una de las áreas que ellos manejan. Ahora son clientes nuestros y cada equipo que ellos manejan tienen el poder de tomar decisiones sobre estrategias, sobre diseños, sobre ciertas áreas. Eso les va a dar la posibilidad de aumentar la mejora. ¿Sabe por qué? Porque el que está en la parte operativa, por ejemplo, ustedes que están en talento humano, saben dónde están los cuellos de botella. Yo le pregunto a usted qué es lo que necesita talento humano y usted me dice claramente necesitamos esto, 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 esto y eso. Y eso le permite en determinado momento generar respuestas claras. Y quiero motivarle. El estudio de Harvard le mencioné la vez pasada. El estudio de Harvard dice que usted va a tener tres oportunidades en esta vida. Tres oportunidades. Son estudios, en este caso, técnico-científico. Va a tener tres oportunidades. Dentro de esas oportunidades debería tener usted una propuesta técnica de cómo usted poder vender un proyecto directamente a su empresa o a una empresa nueva que le dé la oportunidad. Entonces, una de esas debería ser el poder tener equipo de autogestión. Eso le va a permitir a usted tener crecimiento. Y el último plan, en este caso, no menos importante, ese plan de reconocimiento y recompensa basado en el en el blockchain. Eso ya la conocen ustedes. El blockchain es un tipo de tecnología claramente establecida de punta, ¿verdad? Pero este plan busca brindar siempre un reconocimiento de recompensas de manera transparente y verificable. Es un poco conductista, me diría alguno de ustedes. Sí, estímulo respuesta. Sí, es de sobre logros y contribuciones. Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver con la cadena de bloques, es decir, donde claramente puedo establecer qué es lo que existe, qué es lo que no hay y qué es lo que he hecho. ¿Verdad? La cadena de bloques tiene que ver con garantizar que aquello que se está haciendo puede ser verificable y facilita la entrega de recompensas que si la gente ha alcanzado los resultados claramente, pues hay que en este caso establecer. Nosotros lo tenemos claramente en varias empresas que en el área de ventas, ¿verdad? Sobre los logros de los vendedores, establecer un sistema de excelente servicio al cliente cuando se califica, ¿verdad? Y cómo de repente ellos pueden canjear, por ejemplo, la mayor calificación de servicio al cliente y el empleado del mes que tenemos nosotros nominados a nivel de satisfacción de servicio, de venta, en este caso ellos lo pueden cambiar por ciertas cosas que la empresa puede dar como premio. Por ejemplo, tengo en mente dos empresas. Ellos dan dos viajes, dos viajes a Cancún, ¿verdad? En este caso directamente para los mejores empleados. Les dan el viaje familiar, cuatro boletos, ¿verdad? Para tres días. Y usted me dice, pero ¿y cómo es esto? Bueno, es una de las formas que ellos tienen de estimular en las cuatro áreas que ellos tienen en el área de ventas. ¿Que lo logran? Sí, sí, lo logran. Este año pasado lo lograron, ¿verdad? Después de venir de una decreciente venta, lo lograron. Tenemos una segunda empresa empresa que tiene en este caso una particularidad. Ellos tienen en este caso electrodomésticos, no tiene nada que ver con el rubro de ellos, pero cuando logran los cuatro, en este caso, los cuatro bonos directamente de establecimiento de servicio al cliente, entonces esto les permite a ellos tener una asistencia directamente. Bueno, a ver, espero en este caso con esta con esta perfilada rápidamente que he hecho, espero haber en este caso alimentado un poco la inquietud de ustedes, ¿verdad? Y me gustaría saber con qué se quedan. Empezamos en este caso con Sergio Chamorro Calero. ¿Con qué se queda, Sergio? y nos vamos al listado de asistencia acá. Aquí está. Buenas noches a todos. Me escuchan. Perfectamente, Sergio. Ok. Bueno, yo estaba de todas las, lo que se acaba de exponer, ¿verdad? Me parece bastante lo que es lo de la transformación digital, Bart, digamos, por el, para mí, por el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y LinkedIn vienen hasta impulsando cursos y seminarios para las personas, estudiantes, asociaciones con universidades, ¿verdad? Porque pues hoy por hoy pues cuesta el autoconocimiento, digamos, o ser autodidacta, ¿verdad? Entonces eso para mí hoy es importante, la transformación digital, ¿verdad? Porque ayuda hoy por hoy a optimizar procesos, los recursos, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Que son parte, digamos, de, como digamos, de un plan de mejora, ¿verdad? Un plan de mejorar usted, en un plan usted ve recursos, ve tiempo, ve calidad, ¿verdad? Entonces yo me quedaría con la transformación digital, ¿verdad? Con eso me quedaría, ¿verdad? También veo los demás, ¿verdad? Y es de analizarlo, estudiarlo y ver en qué empresa lo va a aplicar y ver el cual más se apega, ¿verdad? Las necesidades, ¿verdad? Excelente, Sergio. Le doy un dato para usted y para todos los demás. Incae hizo un estudio el año pasado, ¿verdad? La escuela de comercio que vino a fundar Harvard acá y habló claramente de la transformación digital. Entre el 3 y el 15 por ciento es el ahorro que se puede tener cuando se transforma digitalmente una empresa, ¿verdad? Un estudio muy serio, ¿verdad? Lo puede encontrar en Incae, claramente. Siomara Montoya, ¿con qué se queda? Casi no la escuchamos, Siomara. Escúchame ahora, ¿sí? Hoy sí, hoy un poco mejor. Enseñamos y redactamos los objetivos y donde tomamos herramientas para lograr los objetivos que nos vamos planeando, ¿verdad? Donde ponemos en perspectiva lo que es la mejora de los, el talento de los empleados, la mejora de las herramientas para lograr los objetivos. Perfecto, perfecto. Tienes razón, Siomara. Tienes, tienes razón. Los objetivos deben estar, en este caso, muy precisos con el logro y tienen que estar las metas. Excelente aporte. Gracias. En este caso, Siomara. Gladys del Carmen García. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos, Gladys. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Yo me quedo con el plan de desarrollo de talentos. Creo yo que con todos los otros planes que hablamos, creo que por el momento actualmente, este, en nuestras empresas, el talento humano es el más importante para que echemos a andar los otros, los otros planes. Y creo que es una de las partes más importantes para poder realizar los planes de mejora. Entonces, yo me quedo con eso y creo que los otros son importantes. Pero me quedo con eso porque creo yo que por el momento, aparte de toda la digitalización de la transformación digital, como dijo el otro compañero, es parte importante. Pero también me quedo con esto porque siento yo que tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos para que todos los planes se puedan echar a andar. Gracias. Excelente, Gladys. Muy, muy buen aporte. Excelente. Cristian Lozano, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo me quedo con el plan de desarrollo de habilidades del futuro. Yo considero de que en este caso los avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral, eso creo de que está al pie de cañón, como decimos, ¿verdad? Yo considero de que las empresas si no evolucionan, si no hacen sus cambios, van para afuera, quedan desfasadas y los nuevos mercados se los van comiendo, por decirlo así. Entonces, a mí este plan de desarrollo me llama muchísimo la atención porque tenemos que adaptarnos a las nuevas eras, ¿verdad? Y muchas veces se considera o muchas empresas como que se niegan a ese cambio. Entonces, y esas empresas son las que no crecen y al final pues llegan a su quiebra, ¿verdad? Con eso me quedo, licenciado. Excelente, Cristian. Tiene razón, ¿verdad? Quien no evoluciona, eso voy a dar una conferencia con la Universidad de San Carlos, quien no evoluciona se queda crasamente en eso. Debemos evolucionar, amigos, ¿verdad? Colegas, debemos evolucionar en todos los sentidos, personales, individuales, digitales, ¿verdad? Aún en la tolerancia, debemos evolucionar, ¿verdad? Yo venía hoy muy rápido y miraba que el señor de delante, ¿verdad? No avanzaba y luego me doy cuenta que venía ebrio, ¿verdad? Entonces digo, wow, imagínese, esa persona de repente causa un accidente, tengo un atletado, no debemos tener tolerancia, ¿verdad? Debemos sobre eso. Excelente, Cristian, muy amable. Jessica Estrada, ¿con qué se queda? ¿Con qué se queda? Buenas noches. Me quedo con el reconocimiento, ¿verdad? Para lograr los objetivos, porque de hecho en la empresa, nosotros, ¿verdad? Los vendedores, los premiamos, digamos, venden más de la media establecida que es mensualmente y se les da un bono. Asimismo también a su equipo de trabajo, a su display, ¿verdad? Porque en conjunto el trabajo, ¿verdad? Es, de hecho, con los display, que son los que más se matan, así por decirle así, trabajando en los mercados, en los super, y el vendedor, pues porque realmente si consigue el cliente, la venta, y si les da ese intensivo, con eso me quedaría. Gracias, Jessica, muy amable, tiene mucha razón. Gracias por el aporte. Verónica, Arely, Ayala, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que todos los planes, pues, están muy interesantes. Personalmente, quizás, tenía idea como de dos. No sabía que había muchas más opciones de planes de mejora, pero quizás yo me quedo con la parte que usted mencionaba, de que esto tiene que venir a darle solución a un problema. Entonces, es bien importante también la parte de la evaluación o la del diagnóstico, porque a partir de ahí, pues como usted mencionaba, ya nosotros podemos establecer los objetivos. Entonces, quizás no podemos hacer un plan de mejora en el aire si no sabemos en qué estamos fallando. También puede suceder lo contrario, que quizás hacemos el diagnóstico, porque yo creo que nosotros, a veces, ya hemos hecho también evaluaciones de desempeño y diagnóstico, y después, ¿qué? Después, o sea, sí lo analizamos y reflexionamos al respecto, pero luego no hay como un plan de mejora que nos lleve a otros objetivos u otras metas. Entonces, me quedo con esa parte. Bien dicho, Verónica, y es cierto, ¿verdad? Cuando uno los pide, a veces en las empresas los tienen guardados, pero no los han utilizado. Bien dicho. Betina Magaña, ¿con qué se queda? Bien, buenas noches a todos. Yo me quedo con el plan de desarrollo del talento. Yo creo que definitivamente si el objetivo primordial de una evaluación de desempeño es que el empleado mejore, que se mantenga motivado, esta es una buena forma, o sea, tengo que desarrollarlo si quiero que mejore. Y si nosotros vemos nuestra realidad con tanto joven que está sediento de crecer, de conocer, entonces las nuevas generaciones se incentivan mucho cuando ellos están aprendiendo, cuando sienten que se están desarrollando, cuando tienen la esperanza de que puede haber una mejora en su puesto, y cuando se sienten retados. Entonces, creo de que esa puede ser una muy buena estrategia, porque si nosotros analizamos, sobre todo las nuevas generaciones, que les cuesta mucho enamorarse de la empresa y quedarse por mucho tiempo, entonces este es uno de los incentivos, de los pilares que hace que ellos puedan quedarse, porque saben que pueden moverse, porque saben que pueden hacer cosas diferentes. Entonces, siento de que es para que ellos se desarrollen y de una vez para que ellos se mantengan motivados. Por eso me quedo con eso. Excelente, tiene mucha razón, ¿verdad? El talento es fundamental. Douglas Hernández, veo su mano levantada. ¿Con qué se queda, Douglas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy que los compañeros hablaban, me surgió a mí pues la duda que realmente los planes a implementar van a ser en base al diagnóstico, como usted mencionó, ¿verdad? Porque me llama la atención, poniendo el ejemplo, y se me vino un episodio reciente a la mente, por ejemplo, el Seguro Social. En el Seguro Social, hoy día ya no va uno del médico con el montón de papeles para la farmacia, sino que hoy solamente le dicen a uno, mire, vaya, y tal vez le pidan su DUI para darle el medicamento, ya se lo van a tener listo. Me llama la atención porque el Seguro Social implementó el plan de transformación digital, que se tardó mucho porque pues ya estamos sobre quizás la quinta o sexta revolución industrial y se han quedado en la cuarta, pero valga el ejercicio que realizaron a tiempo en el sentido de que las nuevas generaciones ya van a tener la oportunidad de adentrarse laboralmente en la institución que acabo de mencionar, con la digitalización, y era necesario. Ahí sí se puede medir de que ellos tuvieron un plan de mejora de digitalización, en mi comentario. Excelente aporte, Douglas, tiene mucha razón, ¿verdad? Todo aquello que nos traiga un resultado dentro de ese proceso de evolución, indudablemente va a ser indiscutible. Michelle, Margarita, guardado. Hola, buenas noches. Yo creo que lo que mencionábamos al principio del plan de mejora, o sea, de buscar al principio cuál es en sí esa área que se necesita mejora, es como una parte fundamental y clara, porque de eso dependerá qué plan se va a llevar a cabo. Creo que el que más me llama la atención es el plan del talento humano, porque creo que es importante también invertir en las personas, invertir en los colaboradores como nosotros, en brindarnos los recursos necesarios para que se pueda, pues, como se dice, ¿verdad? Buscar ese punto que se tiene fragilidad, ese punto en el que se necesita como un poquito de impulso. Pero como decía también, creo que es importante primero definir, diagnosticar cuál es para poder implementar ese plan, o sea, porque a lo mejor el punto de que queremos mejorar no es el talento humano, sino que a lo mejor lo que necesitamos es la transformación digital, o así sucesivamente. Entonces, creo que me quedo con un poco de todo. Excelente, tiene razón, ¿verdad? Los contextos, la lectura, los contextos, nos abren ventanas y puertas, y muy claras. Excelente aporte, Michelle, excelente aporte. Freddy Alexander Jiménez, ¿con qué se queda? Creo que tiene ahí algún inconveniente con el micrófono, Freddy. Hola, hola, hoy sí me escucha. Hoy sí. Bueno, yo me quedaría con un plan de desarrollo tecnológico, debido a que, como yo estudié, y todavía estoy estudiando la parte de la computación, sé que esta rama tiene mucho hacia adelante. Si nosotros innovamos y nos ponemos al nivel de competitividad de otras empresas, podemos llegar muy lejos, más ahora con la facturación digital, pues. Nos da una apertura a un mejor desarrollo, pues, aunque no quisiéramos algunas empresas, pero realmente nos están obligando a ser mejores cada día. Totalmente obligado, Freddy, ¿verdad? Porque ahora, por WhatsApp, le dan las facturas a uno, ¿verdad? Totalmente obligado, ¿verdad? Mayra Aparicio, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, con ganas de saber más, en realidad, realmente el desarrollo de talento es muy importante, pero ese plan, ¿cómo, cómo lo voy a implementar? Usted mencionó diagnósticos de los perfiles, pero creo que hay algo más para, para poder realizar la ruta de desarrollo, ¿verdad? Este puesto hacia, puede emigrar hacia este lado, hacia este, ¿cómo, cómo lo puedo desarrollar yo? No sé, me quedé con esa interrogante, ¿verdad? Y luego, pues, todo lo demás, obviamente, que la empresa tiene que invertir en su talento, pues, para evitar la rotación del, del personal que es clave, clave en la compañía. Eso. Ok, Mayra, gracias por, por decirnos eso, porque me encanta. Tenemos dos ejercicios que vamos a tratar de hacerlos esta semana. Uno de ellos es el plan de mejora, donde utilizaremos, en este caso, la matriz de Eisenhower, directamente, ¿verdad? Lo urgente e importante, y tiene razón, ¿verdad? Hay que saber hacia dónde lo vamos a, a, a poder, en este caso, hacer el, el skate, ¿verdad? Directamente, y hacia dónde. Uno de ellos es eso, ¿verdad? El plan de mejora. Decidiremos en este caso, si haremos ese, 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 ese caso, y cómo lo podemos resolver. Vamos a dar algunos minutos, aún en el tiempo que tengamos, y poder, en este caso, traerlo así, en el próximo, cómo es que hemos podido utilizar. Desde ya le digo, y se lo, se lo dejo como, como una premisa de autoconocimiento, investigue la, la matriz de Eisenhower. Es, es básica, debe manejarla, lo urgente y lo importante, como cuando va a conocer a alguien, ¿verdad? ¿Qué es urgente y qué es importante? ¿Verdad? Eso, eso le funciona. La urgencia y la importancia tiene una íntima relación. La matriz de Eisenhower es fundamental. Gracias por el aporte, Mayra. Excelente. Rosa Hilda Escobar Clavel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Bueno, todos los planes son muy importantes, pero en lo personal me llama mucho la atención el talento humano. Pienso que es muy importante adquirir más conocimientos, tener nuevas oportunidades de aprendizaje. En lo personal, pues, eso realmente me hace sentir motivada y preparada. También en el otro plan, la transformación digital, pues, nosotros ya estamos en ello y realmente hay mucho que aprender. Excelente, Rosa. Tiene razón, ¿verdad? Creo que es una de las partes que de repente tenemos que apretar más, ¿verdad? La motivación, ¿verdad? Y tiene toda la razón. La motivación debe ser un, un, un aspecto necesario, vital, de lo cual no podríamos prescindir. Ingrid Yesenia Peraza, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, ¿verdad? Partiendo de los planes de mejora, nosotros sabemos que son medios de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros realizamos el diagnóstico, sabemos, evaluamos cómo estamos como empresa, cómo nos encontramos tanto el personal, cómo encontramos y qué es la área en la que debemos de mejorar. De ahí partimos a tomar estrategia, ¿verdad? Pero teniendo claros los puntos, teniendo claros los objetivos y teniendo claras las metas que queremos llegar. Y algo de lo que me llama bastante la atención es el plan de mejora. O sea, si lo ves de un punto de vista, talento humano, nos damos cuenta que el talento humano, como nos decía, ¿verdad? Nos ayuda, motiva al talento humano. O sea, lo motivamos, pero o sea, porque nosotros le estamos brindando áreas de mejora, tanto para ellos, como para la empresa. Y aquí, ¿qué nos lleva esto? ¿Qué resulta? Retener al empleado, retener colaborador, que no se vaya, que no recorregamos anteriormente. Ya tenemos la parte digital, que está en la guardia, que tenemos de una forma, como decimos, estamos obligados como empresa a estar con la vanguardia. O sea, nosotros trabajamos, es una empresa que se va cliente por cliente, casa por casa, se emiten recibos, se emite factura. Entonces, hoy, con esto de la digitalización de las facturas y todo eso, ¿qué se ha tocado hacer? Recaudar DUI de los clientes y empezar a crear una... Ingrid, parece que se le frisó por ahí la la señal. Creo que se nos fue Ingrid, ¿verdad? Espero que solo de la señal, pero Gloria Elizabeth Dinares saldrá, en este caso, así, ¿verdad? Con un aporte sustancial. Buenas noches. Buenas noches. Este, casi todos han dicho lo que yo tenía que decir, sin embargo, reafirmar que todos los planes de mejora son súper importantes, pero creo que es más importante hacer un buen diagnóstico de la empresa para poner un énfasis correcto en el plan que vamos a desarrollar. Ese es mi aporte. Excelente, Gloria. Tienes mucha razón, ¿verdad? El direccionamiento que de excelente aporte, excelente aporte. Wendy Padilla, ¿con qué se queda? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y ahora sí. Yo me quedo, y sabes que más que me quedo, me queda duda. ¿Por qué? Eso es bueno. O sea, todas las cosas son importantes, pero yo ahorita me voy más con el plan de desarrollo del talento, pero estoy viendo mi equipo, que tengo, y específicamente, tengo ocho señoras de la limpieza que son maravillosas. Entonces, ve que a mí me da quizás demasiada cosa del corazón, porque es como, al ver cómo trabajan, yo no soy, y tienen muchos problemas, yo no solo las quiero desarrollar como ellas o personas, sino que también siento, y si la empresa no me quiere dar para pagarles más, entonces, ¿cómo las desarrollo? O solo las preparo para que se me vayan. No sé, esa es mi duda, si dice, más en eso, porque es, cuando uno está en esta cosa, siento yo que uno debe de preocuparse en el otro y ver al otro como, como crecer y como, como que se desarrolle en serio, en todas las áreas de su vida, pero cuando no depende de mí el talentista, ¿qué me sugiere? Yo creo que está en el sendero correcto, Wendy, porque el simple hecho de que esté preocupada, significa que su empresa ha escogido a la persona adecuada, ¿verdad? Todos nos preocupamos, ¿verdad? Y ese es el, ese es el, ese es el área, ¿verdad? ¿Verdad? Indudablemente quisiéramos dar todo aquellos, aquellas, aquellas retribuciones que las personas, ¿verdad? Se merecen, ¿verdad? Hay limitantes, pero creo que la base fundamental, la sensibilización, ya comenzó, esa es la más fundamental, Wendy, llegará en este caso el momento, ¿verdad? Y eso es, eso es importante. Sí sé que de repente habría que tener una respuesta. Creo que la habrá, ¿verdad? Pero creo que el primer paso ya se dio, la sensibilización es la que más cuesta en el inmediato superior, que algunos de los que estamos acá, hemos tenido un inmediato superior, sabemos que ese paso que usted tiene, es el que más cuesta, es el que más cuesta, que el inmediato nuestro, esté sensible, ¿verdad? Que pueda en este caso apreciar lo que se hace, ¿verdad? Y eso es importante. Gracias, Wendy. Pero y en este caso, perdón. Pero en este caso, no tengo que yo, ¿cómo le puedo decir? Uno no les puede ayudar a todos, pero si no, lo que tengo que hacer es como crear en ellos, ver lo valiosos que son y llevarlos de un punto a esto, por lo menos, tal vez no mejorarles el dinero, pero sí mejorarles su forma de verse a ellos, su forma de eso, y ya con eso voy a tener crecimiento, lo voy a desarrollar. Wendy, nosotros tenemos en este caso, y siempre nos hacen esa pregunta cuando no hay dinero, pero tienen alguien en este caso muy versátil, como el caso suyo, podría ser en este caso, a veces las personas, ciertamente, todo lo que estamos acá, siempre necesitamos un aumento salarial, siempre vamos a necesitar, pero hay otros valores y hay otras acciones que sí podríamos, en este caso, tener con estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de los valores, el desarrollo, miren, y creo que se lo conté la vez pasada, la gente que está conmigo, son casi 50 y ahorita estamos por 59, no celebrábamos los cumpleaños, le voy a ser muy honesto, y para ellos, cuando lo empezamos a hacer, el resultado nuestro, para que yo me percatara, subió un porcentaje significativo, y eso, determinado momento, no se olvida, hay una huella que de repente en el talento humano no se logra olvidar, y esa es parte de ese proceso, habría que ver si lo que está en nuestras manos se nos sale, trabajemos con aquello que realmente está en nuestras manos, por ejemplo, la parte de la motivación, la parte de una palabra bien dicha, la parte de una frase muy propia, la parte de preocuparse por la persona, la parte de únicamente, fíjese que yo tengo una persona que trabaja conmigo, y ella sé que sólo en este caso, con que le pregunte cómo le ha ido en el día, esa persona al día siguiente, en su proceso de venta y de gestión, aumenta significativamente, y eso es importante, lo que está en nuestra mano, es algo que nosotros sí debemos hacer, y eso podría ser una de las respuestas que nosotros tenemos cuando la parte presupuestaria se nos sale de nuestras manos, no voy a venir diciendo con una varita mágica que eso se puede solucionar, pero sí hay cosas que nosotros podríamos hacer como parte de nuestro plan de mejora, la parte de la celebración de los cumpleaños, verdad, la parte de poderle llamar por su nombre a las personas, sabe que es el mayor, el mayor, verdad, al halago que alguien puede tener, el nombre, verdad, el llamarle por teléfono, el cuando su hijo se enferma, verdad, esta semana fui a ver a la mamá de una de las personas que trabaja conmigo, y yo vi cuánto significó el que pudiéramos llegar, aun cuando hay un seguro médico y toda la, ese significado muchas veces vale mucho más que otra cosa, verdad, y lo que está en nuestras manos, el poderlo hacer. Creo que por ahí podría estar una ruta de muchas que podíamos tener, Wendy. Bueno, compañeros, colegas, sé que algunos tienen clase a las nueve, agradecerles, solo decirles a los que se conectaron tarde. En esta semana, estamos colocando el fundamento, estamos colocando el fundamento para poder establecer la solución de casos. Estaremos observando un caso, estaremos desarrollando un caso durante la semana, verdad, para poderle dar solución, como puede ser directo durante la clase, como puede ser también proporcionada para que podamos tener algo de practicidad y que podamos poner en dirección clara aquellos elementos que estamos aportando, que estamos aprendiendo, que estamos asimilando en cada una de nuestras realidades. Así que les agradezco mucho el poder estar a esta hora conectado, verdad, y muy gentil realmente por cada uno de los aportes gestionados. Les deseo una feliz noche, veo algunos ya con las pupusas, verdad, algunos yo creo que lo hacen adrede, verdad, creo que cuando veo las pupusas y veo el humito, creo que es algún mensaje latente que me quieren enviar, verdad, directamente, veo algunos ahí con el plato de pupusas, creo que es algo muy propio, verdad, les mando un abrazo, verdad, se les respeta mucho. Michelle, mándeme. No sé si podría hacerle una consulta al terminar, cuando ya no. Ah, ok, cuando terminemos. Sí, por favor. Vale, con todo gusto. Feliz noche, y mientras Michelle, Michelle creo que le va a mandar el Starbucks, probablemente a todos ahí, verdad, esa era la consulta más o menos, no es mentira, Michelle, no es mentira. Madeline, mándeme también una consulta. Sí, quería consultar, decía, habría posibilidad que pudiera pasarnos algún tipo de material didáctico, ya que de mi parte había estado revisando la plataforma y no tenemos de momento material didáctico disponible, así que si pudiera compartirnos, se lo agradecería enormemente. Con el mayor de los gustos, Madeline, con el mayor de los gustos, solo vamos a hacer por respetar ahí la jerarquía, voy a hablar con mi inmediato superior, verdad, y con todo gusto, por mí no hay inconveniente, les proporcionamos en este caso el híbrido directamente, verdad, que es una conformación ahí, para que ustedes lo puedan utilizar. Con todo gusto, va a ser un honor el que lo puedan tener.